¡Aplausos! ¿Cómo te sientes? ¡Vamos! ¿Has venido alguno? ¿Sabes qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Muy bien, Felipe! ¡Enorme, tío! ¡Qué bueno, Felipe! ¡Muy bien, Felipe! ¡Muy bien! ¡Está pasando calor! ¡Claro! ¡Muy bien, mi madre! ¡Vamos! ¡Está por la mala leche! ¡Claro! ¡Pero qué está por la mala! ¡La mala leche! ¡Excelente! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suéltala! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cifanta! 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 ¡Felices! ¡Qué bueno! ¡Vamos con Rosso! ¡Vamos con Rosso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!